Dos cadáveres desmembrados hallados el pasado viernes 28 de julio fueron identificados por las autoridades. Tras un análisis llevado a cabo por forenses del CTI de la Fiscalía, el primer oxiso se trata de Samir Serrano, de 29 años de edad, quien residía en la vereda Jiguales del municipio de Yotoco, y el segundo, Luis Alberto Giraldo, 19 años de edad, agricultor y también residente en la misma localidad. Cabe recordar que los familiares ya habían notificado sobre la desaparición de las dos víctimas desde el pasado lunes 24 de julio. Ambos hombres estaban en un villar de la vereda, en zona boscosa. Asimismo, se notifica que el hallazgo de esos hombres se realizó en la vía que comunica el distrito de Buenaventura con Buga.